Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo Acabo de encontrar literalmente una caca de juego Lo he visto, ha sido amor a primera vista Y he tenido que venir a enseñaroslo inmediatamente Además es que se llama atrapa la caca O sea, se llama cacha shit Literalmente hay un culo que lanza caquitas Que tenemos que encajar en el baño haciéndola rebotar en esta especie de plataforma O sea, fijaos en que chorongos tan bien definidos Que precisión en el lanzamiento Que potencia Y cuidado porque se nos va, o sea, se nos va juntando el trabajo sucio Así, venga, vamos a hacer rebotar a todos los choronguitos Vamos choronguitos, arriba A ver, ya vamos 10 Vamos, vamos No todos tienen la misma forma además O sea, algunos vienen un poco mejor definidos Otros tienen un color más especial Otros tienen una digestión más rápida, perdón Ya con tanta, tanta mierda a mi alrededor No sé ni hablar A ver, cuidado, cuidado Arriba, ahí, vale, vale Cuidado que no se me caiga fuera la caca del baño Nunca pensé que diría esa frase en un vídeo, Dios mío Vamos, uh, se me ha caído una caca Cuidado, cuidado con los choronguitos Cuidado con esos choronguitos Ahí Y cada vez van saliendo más O sea, cada vez va aflojando un poco más el intestino Este, este culo Uh, vaya, pedazo de caca que acaba de pasar por delante de mis ojos Como si no la he podido meter en el baño Mira esa, mira esa Es como que rebota O sea, ni rebota Pasa mi plataforma Así Pero fijaos que se nos empieza a acumular la caca por todas partes Cuidado, cuidado, cuidado No puedo hacernos rebotar todos Tengo que elegir choronguitos Ahí Uh, nunca pensé que sería el choronguito preferente Tengo que elegir unos u otros Vamos Ahí, ahí Vale, uh, uh Se me van, se me van La pantalla empieza a llenarse de caquita ¿Lo veis? Por los costados Así Uf No puedo ni respirar No puedo ni respirar La caca me empieza a apoderar de mi espacio Así Venga, vamos Vamos Hay demasiada caca en mi vida Estoy perdiendo el control Chicos No A ver No, no, no La caca está por todas partes Estoy rodeado Mayday 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 Así, 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 así No Viene por todas partes Viene por todas partes No puedo hacer nada para controlar esto Está todo lleno de mierda No Qué asco Por Dios Por qué he abierto este juego He metido 90 cacas en el baño Y estas cosas solo me ocurren porque os hago caso Porque estos juegos me los recomendáis vosotros O sea Por qué mierda Nunca mejor dicho He decidido jugar a este juego De mierda De todas maneras este no es el único jueguito sobre caca que me habéis enviado Por algún motivo esta ha sido la semana en la que todo el mundo ha decidido Mandarme juegos de caca Y ahora Aunque empiezo a pensar que no va a ser una buena idea Vamos a jugar a Doodyman Nos dice por aquí Pon el nombre de tu víctima ¿Cuál sería el nombre de nuestra víctima? ¿Quién? ¿Quién tiene que ser la víctima de la mierda? Uh, ya lo sé Vamos a poner a Marisky Que era nuestro rival en Pokémon A ver Este eres tú Marisky Vale Y este es Doodyman Doodyman ¿Os habéis dado cuenta de eso? Doodyman A ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Número uno ¿Qué es esto tío? ¿Por qué inventan estas cosas? Número dos Qué asco tío O sea Es un superhéroe Doodyman Que tiene un traje con una apertura en el ojet Y que lanza caquita a sus enemigos Marisky tío Este no es tu día Oh Qué asco Qué asco Por favor Así ¿Por qué tiene tanto control sobre su caquita? ¿Por qué tiene un super control sobre su super caquita? Qué asco Por favor O sea Es Uh, era una caca explosiva ¿Por qué estoy jugando a esto? De verdad Oh, no, no, no La he repetido Era la misma No ¿Por qué me he hecho esto a mí mismo? La 8 Uh, caquitrayeta Vamos, vamos Marisky Ahí Muy bien Muy bonito ¿Quién va a limpiar todo eso? Doodyman ¿Quién? Os prometo que no sé si seguir dándole Nos quedan 3 Pero me está dando un asco asqueroso O sea Un asco asqueroso es Un asco al cuadrado A ver 9 ¿Qué es peor? ¿Que esté jugando a esto? ¿O que me esté riendo? A ver Que asco tío Y el último O sea ¿Qué puede ser peor que todo lo que acabamos de ver hasta ahora? Por favor Tengo mucho miedo de darle a este botón A ver Uh, musiquita y todo Vale Un ataque Otro ataque Otro ataque Madre mía Hoy es un buen día para morir ¿Explosión? ¿Es una combinación de todos? Sí ¿Es una combinación de todos? ¡Papá! ¡Sí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Sí! ¡Papá! Esto es surrealista Se va volando echando caquitas A ver Y ahora posa para las cámaras, claro que sí A ver, no, no quiero meter otro nombre De verdad que no quiero Dudiman Pero bueno, gracias a todos, de verdad Los que me habéis mandado estas cosas O sea, es genial Hoy voy a tener pesadillas y probablemente no va a ser con rosas Y con pétalos de flores Que huelan a jazmín Va a ser con mierda De todas maneras, espero que os haya gustado mucho el vídeo Si así, darle a me gusta, que os mantengáis alejados de los creepers Que no rompan el culo O de Dudiman, que tiene con, bueno, todo su arsenal Para hacer que el vuestro sea un día de mierda Qué bien traído todo esto Estoy orgullosísimo de mí Así que nos vemos en el próximo vídeo Y hasta entonces, a esparcerse Mapeches Uh, hola No os había visto en este final de vídeo Qué casualidad, pero bueno, total Que si os ha gustado el vídeo y queréis ver otro Podéis hacer clic en mi cara Siempre lo digo, es algo súper sexy O sea, yo la veo y digo Este chico podría estar en un anuncio de calzoncillos Marcando paquet, eh En plan, miradme Esto me queda muy bien La verdad es que no Salgo de pena Tengo cara de idiota Pero el caso es que si pincháis ahí Os llevará al último vídeo que he subido Por si queréis seguir con, bueno, con el entretenimiento Con la diversión Además, si no os habéis suscrito todavía al canal Lo podéis hacer pinchando por ahí Hay un botón que pone suscribirse Y así os enteráis de todo lo que subo No os perdéis ningún vídeo O sea, que espero que os guste mucho Os dejo tomando vuestras decisiones Y yo hago Uh, submarino Inversión, inversión, inversión ¿Por qué me hago estas cosas a mí mismo? Jamás lo entenderé